Me parece que están buenas estas iniciativas en donde yo compro comunes y comunes también, ¿no? A esas problemáticas. Así que está bueno el espacio. Les agradezco. Bueno, ya, pero entonces antes de dejarlos con Andrea, ya estamos listos para una sección final. En la sección de polls, de encuestas, hemos puesto un par de encuestas, ¿no? Una pregunta sobre el nivel de información en nuestros países. Si quisieran que mandemos otras encuestas, ahora les pido que me las hagan llegar y yo las subo. Y la otra, una pregunta, ¿no? Si quieren que repitamos este espacio, ¿qué tan seguido o no seguido nos van avisando? Como les recuerdo, este espacio particular sigue abierto por los próximos dos días, así que los invito a auto-organizarse y si quieren usarlo, lo pueden usar. No tienen que ser grupos grandes ni nada por el estilo, pero ahí está para ustedes. Bueno, Andrea, te dejo a ti para... Gracias, Kike. Gracias, Kike. Sí, vamos a hacer un cierre. Yo quería primero, bueno, decirles, contarles que pueden ver también un poco de la cobertura en Twitter, que han estado haciendo los equipos de comunicación de OnThinkTanks y de Southern Voice. Y me gustó mucho que el equipo de OnThinkTanks compartió este mapa de dónde nos estábamos conectando para la conversación de hoy. Y estábamos muchos, ¿no? Está casi toda la región aquí de alguna forma representada. Así que muchas gracias por eso. Entonces, creo que deberíamos hacer un resumen breve de cada una de las sesiones y de ahí ojalá tengamos unos minutos para que otros participen y nos digan sus opiniones. Y justo esto, esta pregunta de Kike también de cómo avanzar y de cómo seguir promoviendo estas colaboraciones. Entonces, voy a comenzar con Carolina que está en línea y que tiene sus dispositivos funcionando para comenzar. No te escuchamos. Sí. Ahora sí. Gracias, gracias. Para quienes no estuvieron en nuestra sesión política y quienes no estuvieron en la sesión plenaria de apertura, nosotros estuvimos conversando sobre cómo el Congreso, el Poder Legislativo, como una institución, como la institución democrática de liberación y de consenso, debía seguir funcionando a partir de este cambio de reglas de juego que nos plantea la pandemia. Un cuerpo colegiado que se tiene que reunir para tomar decisiones y que hoy por hoy ese ámbito de reunión no se puede dar porque estamos básicamente obligados a permanecer. ¿Cómo hacemos los desafíos de los poderes legislativos para seguir decidiendo? Bueno, algunas de las conclusiones a las que llegamos en esta mesa son que, por supuesto, el Congreso debe funcionar, y mucho más en contextos de crisis. En contextos de crisis, los Congresos deben llegar a decisiones legítimas en donde incluyan la voz de las oposiciones y donde se incluya la voz de las minorías. Además, el Congreso debe sesionar porque hay cuestiones jurisdiccionales que le corresponden a este poder, sobre el cual este poder tiene que decidir. En nuestras democracias y en nuestros países hay un riesgo latente de que el Congreso no opere, que es la concentración de poder, y eso estuvimos hablando con los referentes de los diferentes países, cómo es, cómo el Congreso se redefine para seguir cumpliendo este rol de contralor. Y cómo hacemos para que esa oposición, esto surgió en Chile, esto también surgió en México y en Colombia, cómo hacemos para que la oposición, y también en Paraguay, cómo hacemos para que la oposición tenga voz y voto en este marco. La situación en los diferentes países es diferente en cuanto al rol que está cumpliendo el Congreso y en cuanto a la actitud, digamos, ciudadana ante el poder legislativo. En Colombia se sesionó o se avanzó de alguna manera en la cuestión remota, en la introducción de tecnologías para operar. En Paraguay también se sesionó y se votó, incluso de manera remota, y había una serie de cuestiones que ya estaban garantizadas en materia tecnológica. México es el extremo opuesto, en donde hay, básicamente, el Congreso sigue operando como si nada, o como lo llamó Lorena, una situación de parálisis legislativa, en donde no se implementaron sesiones remotas. Hubo cuestiones de seguridad también en materia de sesiones remotas. No me acuerdo cuál de los expositores comentaba una situación en la que se intervino y se hackeó, digamos, una sesión. Y, finalmente, la opinión pública terminó hablando, en vez del proceso de deliberación y de lo que se estaba decidiendo, terminó hablando de esa cuestión de seguridad, con lo cual las garantías o los valores que se deben garantizar en un proceso remoto son esenciales cuando pensamos en cuál va a ser el rol del Congreso en este contexto. Como organizaciones de la sociedad civil, nos toca acercar estas problemáticas a la gente, ayudar a transparentar estos procesos, dar seguimiento y acompañar a los poderes legislativos para que puedan cumplir con su rol, garantizando los valores de integridad de los procesos, la seguridad y la identidad de los legisladores, la transparencia de los procesos, la publicidad de sus actos, como debe ser, y ayudando a que los procesos que nos lleven hacia ese modo normal sean legítimos y aceptados por todos. Es un poco la idea. Gracias, Carolina, y creo que la discusión ha estado rica y diversa, y me gusta que hayamos podido incluir un tema que como que ha estado un poco relegado en la discusión de la pandemia, ¿no? Lo que tú decías de lo importante de mantener los espacios de decisión democrática, así que qué bueno tenerles en la discusión. Voy a pedir ahora a Norma que nos ayude compartiendo un resumen de la sesión social. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Southern Voice, a Yadon Tintan, por habernos, digamos, congregado. Tuvimos una discusión muy interesante con Javier Herrera, Gala Díaz, Helga Cuellar, Lorena Alcazar, en mi persona. Nuestra conversación se organizó a través de tres preguntas, ¿no? La primera pregunta tenía que ver con los tipos de respuesta de política social que se habían dado en los países de la región de cada la emergencia, ¿no? Y lo que vimos es que, digamos, en los países representados en el panel, que eran Perú, El Salvador y Argentina, ¿no? Principalmente se había trabajado con transferencias monetarias, ¿no? Extraordinarias para diferentes segmentos de población vulnerable, ¿no? Y también se había complementado con programas de asistencia más específicos, que sea alrededor de alimentación, ¿no? O también orientados a no romper la cadena de pagos, que si bien, digamos, no están, digamos, directamente vinculados a protección social, si de alguna manera tienen que ver con la situación de los hogares, ¿no? En la medida que esos ingresos esperan que se transfieran a sostener economías familiares, ¿no? Entonces, digamos, la reflexión ahí es que estos 20 años, ¿no?, de experiencia que ha acumulado la región implementando programas de transferencias monetarias, de alguna manera ha servido para poder responder a esta situación. Sin embargo, digamos, habiendo reconocido las rápidas respuestas, la rápida respuesta también, digamos, se han notado desafíos específicos alrededor, por ejemplo, de la identificación de las personas a quienes les debe llegar este soporte, ¿no? En un contexto donde hay una cantidad importante de población informal, ¿no?, en sectores urbanos que no eran parte de los padrones oficiales, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las respuestas de política dadas, hubo un segundo momento de la discusión que tenía que ver con los ajustes, los vacíos, ¿no?, de cara a este proceso de respuesta a la emergencia del COVID desde la política social, ¿no? Y ahí, bueno, como se podrán imaginar, claramente saltó la necesidad de fortalecer servicios básicos claves en esta coyuntura como salud y educación, porque finalmente de eso va a depender la capacidad de poder acompañar más claramente a los hogares en este proceso de crisis, ¿no? En cuanto a las transferencias, digamos, nos encontramos en un dilema de política, ¿no? En el sentido que queda claro que van a ser muy importantes para responder a las vulnerabilidades que ya conocíamos, pero también a las nuevas vulnerabilidades que van a surgir como resultado de esta pandemia. Sin embargo, también está, de alguna manera, la situación que no todos los países tienen la misma capacidad fiscal para poder atender, digamos, estas nuevas demandas. Y ahí va a ser especialmente, digamos, importante que se fortalezcan los sistemas de implementación de estas políticas, ¿no? Y finalmente, ¿me escúchan bien? Sí, hay poderes por el suelo, los escucho, les conozco por qué, pero bueno. Y finalmente, lo que tiene que ver con reformas, ¿no? Nosotros originalmente habíamos planteado reformas de cara, digamos, reformas que se puedan empezar a empujar pasada la emergencia sanitaria, ¿no? Pero Javier Herrera, muy acertadamente, nos señaló que en realidad lo que debemos estar haciendo es empezar a sentar las bases, ¿no?, de esas reformas en este momento, aprovechando la oportunidad que nos da esta coyuntura, más allá de los desafíos que todos conocemos, para empujar una agenda de cambio en la política social, ¿no? Y esta agenda de cambio, digamos, se identificaron algunos elementos, ¿no? Un primer elemento tiene que ver con incorporar nuevos sectores a la discusión sobre políticas de superación de la pobreza, y eso aterriza en los países de manera específica. Por ejemplo, en países como Perú, ¿no?, claramente implica que de un énfasis, digamos, importante en lo rural, y por muy buenas razones, que ha tenido la política de superación de la pobreza en este país por un par de décadas, claramente porque en las zonas rurales estaban los bolsones más, digamos, duros y dramáticos de pobreza, se debe complementar con una mirada más clara hacia la pobreza urbana y los nuevos perfiles de pobreza urbana que nos va a dejar esta crisis, ¿no? Pero también, por ejemplo, se señaló la importancia de, incluso dentro de este análisis entre vulnerables que ya conocíamos, por decirlo de alguna manera, y los nuevos vulnerables que va a generar la pandemia, el doble reto es que tampoco debemos perder de vista que dentro de aquellos pobres y vulnerables que ya, de alguna manera, la política social tenía en el radar, hay sectores que van a ser o que van a cargar mayor peso en el marco de la respuesta a la pandemia. Entonces, por ejemplo, si es que hablamos del sector rural en América Latina, sabemos que hay enormes retos, pero por poner un ejemplo, los pueblos indígenas enfrentan vulnerabilidades específicas que van más allá del aspecto económico y que incluyen, por ejemplo, sus vulnerabilidades epidemiológicas frente a una crisis de esta naturaleza, ¿no? Entonces, claramente, esta agenda de reforma nos tiene que llevar a abrir el escenario, mirar más allá de la pobreza monetaria entendida de una manera estándar para complementar con una mirada más dinámica de estas vulnerabilidades, ¿no? También se habló sobre, en ese marco, digamos, la agenda que nos va a poner a todos esta clase media o sectores de clase media que lamentablemente van a empobrecerse como parte de esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habló del tema de educación y qué supone esto, por ejemplo, para la situación de la educación privada, ¿no? Y eventuales implicancias para la matrícula en educación pública. También se habló de un tema importante, ¿no? Dado que estamos aquí en una audiencia de personas que hacen investigación, ¿no? Un aspecto que tiene que ver ya con nuestras propias agendas, ¿no? Que hemos tenido por muchos años un énfasis en las evaluaciones expost de programas y políticas sociales y eso está muy bien, ¿no? Pero de alguna manera la necesidad, digamos, que nos coloque este contexto es que requerimos entender y mejorar la implementación de los programas y respuestas, prestar más atención a los procesos de monitoreo y evaluación y de alguna manera promover una mejora a nivel de los datos, ¿no? Pero también promover una mejora a nivel de los sistemas de acompañamiento de las respuestas de esta emergencia en las diferentes etapas que sabemos que vamos a pasar que desafortunadamente no van a ser cortas en el tiempo, ¿no? Y ya para finalizar, también se hizo una reflexión alrededor de qué implica esto para la sociedad y qué implica esto para la relación de las políticas sociales con la política, ¿no? En cuanto al primer punto, un poco la lectura tenía que ver con que de alguna manera América Latina que teníamos todavía sectores que eran requisentes a la idea de una expansión de Estado y bienestar por diferentes argumentos muy válidos, por cierto, ¿no? De alguna manera se ve expuesta esta situación donde queda claro que la protección social sólida es algo que hubiera hecho bien en nuestros diferentes países, ¿no? Más allá de las coyunturas particulares. Entonces, de una manera, tratando de plantearlo de una manera optimista, si es que cabe, creemos que este es una especie de, pues, baño de realidad para todos, que necesitamos invertir en mejores sistemas de protección social y fortalecerlos y mejorarlos y ampliarlos, ¿no? Porque esta situación ha evidenciado que es, digamos, lo que vamos a necesitar para poder de alguna manera avanzar en la gestión de la crisis. Y en cuanto al aspecto político, también hubo una reflexión, y ya hacia el final, sobre qué implica, por ejemplo, el hiperpresidencialismo que estamos viendo en diferentes países con, digamos, esta implementación de diferentes medidas de asistencia social directa, ¿no? Ya sea a través de bienes o a través de dinero, ¿no? Y, bueno, básicamente la reflexión tenía que ver con que debemos tener esto mapeado, ¿no? Debemos también procurar, también como centros de investigación, una mirada atenta, ¿no? A que las políticas, además de estar basadas en evidencia, también tengan la independencia política del caso, ¿no? Para evitar cualquier tipo de instrumentalización política que no se puede descartar en contextos como los que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no? Entonces, eso, digamos, para recapitular la reflexión, que fue muy interesante y tuvo muchos puntos en común. Gracias. Gracias, Norma. Es un muy buen resumen y creo que han topado varios de los temas. Y me gusta la conexión final también con las decisiones políticas y con el aspecto democrático. Y eso es algo también que lo vimos en la sesión económica y que me da buen paso a darle a Ana Patricia para que nos cuente el resumen de la sesión económica. Bien, muchísimas gracias. Entonces, en mi sesión tuvimos la visión de Paraguay, de Perú, un poquito de Ecuador con la participación Andrea y mía y del Salvador. Y entonces, como ustedes imaginarán, unas exposiciones muy diversas, pero también coincidencias y se une muchísimo a lo que estaba mencionando, Norma, ya en la reacción que han tenido los países para protección social y los retos que eso implica, sobre todo porque no estábamos listos para una expansión tan rápida y eficiente de hacer transferencias a las familias que necesitan en esta instancia y que se van a duplicar o triplicar en los siguientes días y meses. Entonces, dimos la vuelta entera por las políticas económicas que se podían tomar, empezando por el sistema de financiamiento desde el exterior, conversando un poco sobre cómo los multilaterales están reaccionando, cómo el mercado de bonos soberanos lo está haciendo y cómo actores como la China ya en términos de endeudamiento bilateral están o no están jugando un rol. Ahí hubo unas puntualizaciones interesantes en términos de transparencia que Carly y Norma también han mencionado sobre cómo los diferentes tipos de financiamiento son más o menos transparentes, yéndonos a un financiamiento de bonos donde pocas veces se conoce quiénes son los tenedores y las condiciones, hasta ya los multilaterales que es un poco más explícito, ¿no? Ahí preguntaba yo si es que se espera un cambio de transformación total en el sistema multilateral, como lo vivimos en otras crisis que han sido de igual magnitud a esta, y todavía, decían los panelistas, es muy poco tiempo para saber si es que el sistema multilateral o de financiamiento internacional va a cambiar. Una pregunta interesante sobre si es que a la europea se podría crear un fondo de reconstrucción en América Latina, y aquí los panelistas un poco incrédulos de si eso se podría hacer en las condiciones actuales por la forma en la que están sufriendo todos los países, ¿no? Lo que sí queda claro es que, si bien nuestro panel era de economía, eso está muy ligado a lo que las otras dos colegas han mencionado y también a la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, en una economía en la que se respeten las instituciones y no se tiene miedo al rol que va a jugar el Banco Central, pues entonces el Banco Central puede tener un rol muchísimo más activo con política monetaria. Ese generalmente no es el caso en nuestros países, quizás Chile, donde creo que hasta octubre era el ideal de institucionalidad. Entonces, en el Perú, a pesar de que es el país, quizás en términos, el mejor alumno mencionaba yo el otro día, en términos fiscales, más allá de que hay retos gigantes que no lo estamos doblando ahora, el Perú se atreve a tener un paquete de estímulo de 12% del PIB, coloca más bonos de los que quería colocar, los bancos privados están colocando bonos en el mercado secundario, pero aún así, Miguel, que era el panelista de GRADE, un poco reticente a decir al Banco Central, dejémoslo independiente, nuestra experiencia en los 80s no fue muy buena y, aunque podría ser más, estamos bien, digamos, con las otras políticas que se están tomando. Y finalmente, porque se dieron muchísimos puntos, quisiera tomar un ejemplo del Salvador, donde se tomaron medidas muy estrictas, como ustedes saben, desde el principio, se está llegando a un millón y medio de personas que van a recibir bonos, pero ahí, claro, hay temas también de restricción de libertad, de libertades y de derechos humanos, que también es fundamental considerar. Entonces, son esas sutilezas las que hacen rico a nuestra América Latina, pero que son fundamentales para tomar decisiones y son los tres paneles, yo creo, los tres temas en conjunto que nos pueden llevar a tomar mejores decisiones de política pública. Sí, sí quería yo terminar con aspectos positivos, quizás un par, a pesar de los problemas de la avalancha que nos han caído, los commodities de picada en muchos de nuestros países exportadores, por ejemplo, de petróleo y minerales, va a ser un problema muy grande a largo plazo, pero contamos en general América Latina con un sistema financiero sólido que va a ser importante, un actor importante, y esperando que no sufra de contagio, ¿no es cierto? Entonces, ese es un aspecto más o menos positivo. Y otro es que, como mencionaba ya Carolina, una oportunidad enorme, una oportunidad de realmente sentar las bases para una economía, una estructura que sirva para todos, un sistema de seguridad social y salud que sea importante y que estén las prioridades donde deben estar. Eso, no sé, André, tú estuviste ahí, así que siéntete libre de complementar o corregir. Gracias, Ana Patricia. Sí, fue un debate muy interesante y la positiva que nos dijo Miguel Jaramillo, cerrando con las notas positivas que Ana Patricia les pidió a los participantes, fue que América Latina es experta en crisis, o sea, que podemos recordar cómo hicimos para solventar nuestras anteriores crisis y ver qué podemos hacer ahora. Entonces, creo que con eso ha sido un buen resumen de las sesiones, han estado muy interconectadas, aunque enfocadas en sus temas, vemos que están muy vinculados los tres temas y que las soluciones requieren de indagar en todas estas dimensiones. No sé si aprovechamos para ver si hay alguien más que se quiera juntar a dar un comentario, a comentar igual cómo podemos seguir avanzando en estas colaboraciones o estos diálogos, pueden presionar el botón de participar y juntarse al diálogo. Mientras se animan, dos cositas nada más. Una es a las moderadoras, si por alguna razón quieren seguir la conversación, creo que lo podemos hacer después de la sesión, nos pueden escribir a Andrea y a mí y nosotros podemos crear la sesión. A los participantes generales, si van al menú de sesión, ahí van a ver un botón que dice crear su propia sesión o create a session. Así que ustedes mismos pueden crear la sesión, poner la hora y juntarse el día de mañana o pasado mañana cuando lo deseen. Lo otro es que quede abierto el espacio. Mañana en la mañana creo que voy a poder colgar los videos de hoy día. Entonces, para los que quieran ver el video, lo voy a poner en la misma plataforma mañana en la mañana para que lo puedan revisar. Entonces, si no estuvieron en la sesión de política y quieren verlo, debería estar ahí el video y lo mismo con los otros. Así que los invito en la mañana, mañana en la mañana, a entrar a la sesión y revisarlo. Hemos puesto un par de encuestas. Una de ellas pregunta si quieren más de esos eventos y por lo menos 24 de ustedes han dicho que sería bueno hacerlo más seguido, entre todas las semanas y un mes. Yo creo que podemos encontrar un punto medio. Pero por nosotros esto puede seguir. Creo que hablo por Southern Voice y por Thinktanks. Y en la medida que haya interés y demanda de ustedes, con gusto podemos crear los espacios. Así que no duden en ponerse en contacto y avisarnos si hay algunos temas, si ustedes quieren organizar una sesión, si ustedes quieren moderar una sesión, o si quieren participar más adelante. Haremos lo posible para crear los espacios. Bueno, sé que se unieron algunas personas. No sé si querían decir algo. No. No, parece que no. Sí, quizás para ir cerrando, a menos que haya otras participaciones que aparezcan en estos minutos. Aprovecho para contarles también en Southern Voice. Estamos muy interesados en contar con más recursos desde los investigadores de la región y más perspectivas de lo que está sucediendo en la región. Así que, por favor, no duden en escribirnos si desean escribir un artículo, si desean compartir más sobre lo que están haciendo en la página de recursos que nosotros tenemos sobre las actividades de los centros de investigación en el sur global y con un énfasis en la región. Y también enfatizar algo que estaba diciendo yo en la sesión económica, que es que cuando estamos viendo algunos de los documentos, de las recetas que están saliendo para América Latina escritas desde Europa, desde Estados Unidos, quizás estas no tienen las sutilezas del entendimiento de la economía política que creo que ha salido muy a flote en las discusiones de estos paneles. Así que invitarles a juntarse, a pensar en esto más estratégicamente, porque creo que son los que están mejor posicionados para poner estas ideas y estas soluciones más prácticas, ¿no? Porque, como les decía, quizás las ideas que están escuchando los multilaterales de lo que debe hacer América Latina son desde una mirada muy tecnocrática que quizás no considera las limitaciones de economía política, las limitaciones de implementación que ya se han dicho en estos paneles. Entonces, creo que esta sesión es solo un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Y con eso podría cerrar de mi parte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea, por la colaboración. Gracias, Norma, Carolina, a Patricia por la moderación. Gracias a todos ustedes por haber participado. Y como les digo, el espacio está abierto. Los espero mañana en la mañana para que vean los videos, si los quieren. Y si quieren seguir la conversación, nos avisan con gusto. Hemos puesto ahí las sesiones a la misma hora mañana, así que podemos programarlas y compartir. Hemos tenido 140 registrados. Han habido 70, 80 personas participando durante las dos horas y media que ha durado esto. Así que, por lo menos, ha habido algo de interés. Y en la encuesta veo que hay bastante interés. 61%, por lo menos, 40% quieren más de una vez al mes estos eventos. Así que nos pondremos en contacto e intentaremos seguir organizándolos. Listo, muchísimas gracias. Y los invito a participar en el networking o en la exposición y juntarse entre ustedes a ver a quién conocen durante esas sesiones. Espero que haya sido útil. Y tengan buenas tardes, buenas noches. y regresar a la vida y al trabajo de casa. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, que nos vemos. A ver, gracias a los visitantes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.